Manolo Capitán, él hizo el ciclo formativo de administración de sistemas informáticos, ¿vale? El ciclo anterior a el ASIC, que hay ahora en el año 2003-2005. Y él sí era un alumno modelo, ¿vale? Luego te pago la cerveza, porque ahora... Y bueno, pues está ahora trabajando en Safe Consulting, es una empresa a la que conoció, en parte, gracias al centro, en parte, ¿vale? Está trabajando por su medio, no por lo del centro. Fran Rodríguez, Francisco Rodríguez, es compañero de promoción de Manolo, ¿vale? Y bueno, pues él ha estado trabajando prácticamente desde que terminó. Estuvo en una empresa, después de ahí pasó a otra empresa bastante grande, que administra muchos servidores y tal. Hace un par de años nos dio desde Brasil una videoconferencia, yo no sé si hay algún repetido que no recuerde, donde nos estuvo hablando también de su trabajo y tal, de lo que hacía. Y luego tenemos a Manolo Gil, que es compañero de promoción también, de Manolo y de Fran. Y bueno, pues ha estado trabajando también, pero actualmente está en el paro, porque ya sabéis que estamos pasando por una situación económica un poco especial, ¿no? Entonces, pues bueno, aparte de que ellos están aquí para responder a las preguntas que les hagáis, yo tengo aquí preparado un pequeño guión de cosas que yo creo que puede ser útil que se les pregunte y no creo que les importe a ellos que les topéis mientras hablan, que les preguntéis cualquier otra cosa, y es cierta manera que yo tengo aquí. Lo primero que yo quería preguntaros, que nos contéis de manera breve, vuestras experiencias en el centro común de salud. ¿Qué sensación tuvisteis? Y tal. De manera, algunos dirán, bueno, pues yo estoy en tratamiento psiquiátrico desde entonces. Otro dirá, bueno, sí. A ver, gracias. Empieza. Bueno, me tengo que levantar, no, consultado en el IPB, ¿no? Bueno, soy, como ya sabéis, el más, de la empresa redonda esta, el más antiguo que lo he escuchado. Como de hecho esto no estaba aquí ni siquiera, y me va a costar un poco trabajo también recordar esa época. Pero bueno, he de decir que tengo un gran recuerdo, pero a ver, no puedo poner un poco más allá para la salva de familiares, pero bueno, es un gran recuerdo de esos dos años, yo, yo vivía de bachillerato, de López Neira, y pase a COU, fue un fracaso, porque no tuve reglas de aprobar el COU para pasar a la universidad, y me enganché a la informática. Tuve la suerte que pude copalidar alguna asignatura de bachillerato con la de tercero, es el cuando trae o cuarto, entonces el primer año, allí, yo digo tercero porque aquí hay distinto, el tema del ciclo de distinto, allí era el segundo grado, era tercero, cuarto y quinto, y entré directamente en cuarto haciendo asignaturas de tercero. Entonces el primer año fue un poquito más duro, porque tuve que llevarla de cuarto y de tercero, todo fue bien, yo tenía que ir a un poco probando, pero me fue bien, y el quinto igual. Yo tengo un recuerdo, la verdad que, a nivel de profesorado había de todo, había profesores más involucrados, que te motivaban más, y otros, bueno, se notaba que estaban un poco, había algunos que demostraban un poco, no tenían, para mí, ni un vídeo que yo no tenía la profesionalidad o la motivación, o ese poder transmitiendo esa motivación. Y, bueno, pero es que, muy bien, por aquel entonces, yo ya recuerdo, tampoco es por, bueno, por peloteo y nada de eso, yo ya recuerdo por aquel entonces, que había gente de otros institutos, de Vegas, etcétera, que cuando yo le decía que estaba estudiando en el Capitán, ahora, bueno, acá en la sección laboral, pues, como que se sorprendían, y, porque, no sé por qué, siempre ha habido la sensación de que aquí es un nivel, que es más fuerte que en el resto de los institutos. De hecho, hace cuatro semanas, estuve en el López de Vega, ofreciendo el tema de las charlas, y al camino. Bueno, por eso había alumnos, y un corrido, y nos dijeron, que había gente que llegaba al López de Vega un poco, como de rebote, o sea, que aquí le metía mucha caña, había mucho nivel, y que, pues, caía en el López de Vega, y eso es lo de ahora, eso lo llevo ya muchísimos años escuchándolo, y, bueno, es que yo creo que aquí hay un nivel bastante alto. Y luego también, como yo me dedico al tema de seguridad, pues, la verdad es que para mí también es una grata sorpresa de que haya aquí una asignatura de seguridad que me ha dado a nosotros, y hasta ahora ni siquiera en la facultad no lo he encontrado eso, hay una pequeña asignatura de seguridad, pero la opcional, yo creo que ahora es que tengo un muy buen referente. Pues, a ver, cuando yo leí aquí, yo venía por la cosa de que a mí me gusta informática, yo tengo que estudiar informática, pero no necesito estudiar, entonces, descarta un poco la universidad, y dice, no, a mí lo que me gusta es tocar y aprender las cosas tocando, y realmente es lo que te encuentras aquí, o sea, si te encuentras en una amplitud de conocimiento muy grande, o sea, tocas un poco de todo, aprendes de todo, aprendes tocando realmente, estudias poco, o sea, lo que existe estudiar es estudiar de todo, poco. Y yo quedé muy contento, yo quedé muy contento, el profesor es que ayudan mucho, saben mucho, están muy bien preparados, y nada, no sé, realmente, qué decir, yo quedé muy contento, yo quedé muy contenta. También tengo, puedo comparar esto, que también hice algún año en la facultad, es otro ambiente, es otro ambiente. Yo realmente aquí disfrute, y en la facultad, y a través, no estoy diciendo que la facultad es mal, es que no lo voy a ir. No sé, quedé bastante contento, quedé bastante contento. No sé decir mucho más. Bueno, mi experiencia es un poco diferente, yo venía de otro ciclo superior, yo tengo el de programación, y también el de programación, pues, me vine a este. La verdad es que los dos para mí, bueno, ayer estudiaron con Salomón, y la verdad es que muy contento de los dos. También aquí, las prácticas que estudiamos aquí, pues, pues, bastante más especiales, tuve la suerte de hacer las prácticas en el, ¿cómo era? En el CGA con mi compañero Rolo, estuvimos haciendo el proyecto allí, y la verdad es que bastante grato, ¿no? Lo que pudimos hacer allí, pues, la gestión de todos los centros TIC de Andalucía y tal, pues, la verdad es que fue un experiencia bastante positiva. Bastante positiva. En el tema de conocimiento, por ejemplo, que hemos estado hablando antes, en realidad un gel o menos en el sitio, pues, habría un tema que algunos se podrían, ya me acostumbrado, pero es que hay muchas veces por la falta de tiempo, pues, no se debería ampliar lo que a lo mejor sería lo conveniente, ¿no? Pero, vamos, y si tanto en un siglo como en el otro, para el bifón de los matrimonios, todo bien. Yo hice el COU, y fui a la facultad, o sea, en la carrera de electrónica, y no me fui de bien, entonces, bueno, yo que hacer algo, sacarme un pibu de más. La informática se fue una cosa más que gustaba, digo, bueno, voy a hacer el ciclo, eché los papeles, me admitieron, y en principio, mi idea era, es más enfocar el título, digo, me saco un título, trabajo y demás, y quizá el fallo mío fue ese, encima, la intención de buscar el título, es que en aprovecharse los conocimientos, me podían ofrecer, aún así, medio creo que aprendí bastante, pero si tuviera a dar un paso atrás, quizá me hubiese implicado más, aprender más, encontrar una base más fuerte, porque hombre, yo reconozco que los profesores que hay aquí, están muy preparados, y están siempre pendientes tú, ya te ayudan y demás, a una cosa que, que valoro positivamente. Ahora, yo creo que el fallo mío fue ese, fallo mío, y de mucha gente, que va con la intención de sacarse el título, y pasa muy de puntillas por los conocimientos, que pueden sacar, que luego, cuando te vas fuera, lo vas a echar en falta, va, es que, te falta preparación mental, guau, que hombre, que no es que aquí, te vayan a dar todo, te dan una base, y luego ya tú, esa base, ya la tienes que desarrollar, pero cuanto más afiances esa base, más fácil te vas a buscar, y yo creo que aquí, se dan cosas en las cosas, muy interesantes, entonces me vas a cuestionar, que a lo mejor, de más de este tema en concreto, te gusta más, o que lo quieras enfocar más, eso es una cosa más discutible, ¿no? Pero, a nivel general, yo creo que mi previsión aquí, ha sido muy positivo, y la recomiendo, yo recomiendo que la aprobasteis, y que aprendes lo más posible, básicamente, en la línea de lo que está contando Manolo, yo quería, preguntaros algo, para que os desnudéis, metafóricamente, y que os remontéis a cuando erais alumnos, y que nos digáis, qué cosas hacíais como alumnos, cuando teníais mentalidad de alumnos, que si ahora volvierais a estudiar el ciclo, no las sabíais, o sea, algo que hacíais, que veis que es común hacer, para decirle, a los que están aquí, que lo están haciendo, por ejemplo, los jueves por la noche, si te vas de fuerza, el mismo de la mañana, ven a la clase, ¿no? O tal, te vas de fuerza, directamente, y, al contrario, ¿qué es lo que hacíais, que consideráis, que era una buena clase, algo que estaba bien, y que sería recomendable, aconsejar al alumnado que haya aquí? ¿Ves? Bueno, en mi caso, bueno, volviendo un poco, a lo que ha afectado, Manuel, yo creo que, va también a la persona, yo en mi caso, ahora con, 30 años, para que me reparte yo, el estudiar, yo creo que, yo creo que se ha aprovechado, a tocar, por más, yo creo que, se tiende un poco, yo digo, que va a la persona, como que aquí, ahora hay gente, que no sea tan baja, que en su momento, pero se tiende un poco a eso, a pasar de tu tía, a sacarse el título, y bueno, que te guste, o a mí de hecho, a mí me gustaba, quizás yo lo que he hecho en falta, es haber aprovechado más, haber sacado muchísimo más provecho, no haber estudiado solamente, para ver si, voy a probar, o voy a sacar buena nota, sino que, no sé, de alguna forma, pues, iniciativas como la que hay ahora, también, ahora tenemos temas de redes sociales, y la verdad es que, las tecnologías, en mi caso, estuve hablando hace ya, bueno, 15 años, el siglo pasado, el siglo pasado, en mi caso, 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 hay cosillas que no, que hoy en día, la verdad es que las redes sociales, pues, se van conociendo mucho más cosas, y yo creo que entonces, pues, yo creo que recordar, que estudiábamos Cobo, Cobo, Clipers, y C, pues, que lo hubiera dicho yo, pues, haber investigado, haber investigado un poquito más, y no me queda solamente, en esas tres lenguajes de programación, sino, a ver, en un poco, eh, intentar adelantar, o ver cuál puede ser la tendencia, de lenguajes de programación, no sé ahora qué lenguaje de programación, pero, yo ahora mismo, si yo fuera estudiante ahora mismo, no estoy solamente pensando, en PHP, en Python, y en los frameworks, sino, qué es lo que puede pasar, con PHP, con Python, dentro de los años, si van a estar, si van a estar, si Ruby va a estar mejor que el Python, yo creo que, con experiencia, según seguridad, para ver el Python, es lo que pega muy fuerte, pero, Ruby viene apretando muchísimo, ¿no? Como estudiante yo lo que haría, para, quizás, no solamente, llevar al día, o, con buena nota, lo que es, el día, en los estudios, sino también, en dar ese pasito adelante, y ver qué es lo que puede pasar, el día de mañana, porque, yo soy emprendedor, y soy, autónomo, yo tenía más remedio que tener esa visión, no iba a llegar a una empresa, en la que iba a tener esa visión, por mí, y decir, yo viene de Cobol, oye, para dejar Cobol, pero, Cobol, nunca ha pasado, y el día, no, eso, no, lo que ha pasado, no, 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 Y tiendes a dejar un poco atrás lo que te gusta menos porque empiezas a hacerte la idea de que eso no lo voy a usar nunca. Eso casi no lo voy a tocar. Y al final lo toca. Está todo relacionado y es cuando te das cuenta de que si yo hubiera dedicado un poquito más a esto, no sé, poner algún ejemplo un poco más gráfico. En nuestro tiempo estábamos scripting con bass y scripting con per. A mí yo no podía ver bass. Sin embargo el per me encantaba. Al final sale de aquí lo primero que te encuentras es bass. Que eso no falla. No, que sea bass. Es así. Entonces eso sí os lo recomiendo. No despreciéis diferentes áreas porque os gustan más o gustan ni menos. Y prestarles encima todo porque todo es importante y todo es útil. Por a mí en ese momento me hubiera gustado mucho. Me gustaría imaginar alguna de las materias que me han gustado. Me hubiera gustado profundizar un poquito más, ¿no? Sin embargo hay cosas que después ya en el momento laboral pues he tenido que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Lo que es la empresa, lo que es el mercado y tal. En ese momento me hubiera gustado mucho que se profundizaba más largo, no obstante. Y a día de hoy fue muy adaptado por la conozcimiento de mi vida. Que me lo siente muy interesante. Lo que he comentado antes. Lo principal es el apoyo de los profesores. Pues aprovechar las circunstancias y profundizar los conocimientos. Pues luego después cuando salgas de aquí te vas a tener que afectar a tu suelo. Y a día de hoy no te voy a dejar problemas. Que no tienes una persona que te guíe. Entonces quizás es muy interesante ahora que también la ayuda a las profesores para preguntar por iniciativa vuestra. Profundizar y ampliar conocimientos. Yo el fallo mío fue eso, que iba con la mentalidad del examen. Yo tengo la semana que viene, tengo que estudiar. Y claro, estudiaba de antes, a veces me lo quito. Y claro, era del típico alumno este perrete. Que decía, bueno, lo dejo y ya lo sacaré. Esto me tomaba las cosas con mucha calma. Y luego ya, ahora, hoy en día, me doy cuenta de que, joder, si hubiera hecho algo más. Si hubiera, no sé, aprovechado un poquillo más la ayuda que me han prestado y profundizar con mi cuenta más. En fin, iniciativa propia. Alguien me ha faltado, antes de ser claro. Y ya desde mi perspectiva, si os puedo dar tus consejos. Que al ver, tenéis la opción que aprovechéis. Que luego no os partéis solos, como bien dices. Tenéis que buscar la vida. Es muy importante lo que dice el tema de profundizar. Se aprende muchísimo. Cuando empiezas a pegarte tú solo. Sin tener un guión de lo que tienes que hacer. No centrado en un chico que me mandan en lo que tengo que hacer. Es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Bueno, voy a haceros otra pregunta más. Antes de que ellos dan un turno para que les pregunten. Ya digo que la comida de jueves ya la había ganado. Así que contestéis después lo que vayáis a contestar la idea. Ya que la comida está ganada, que tenéis vuestro título y tal. Que podéis mirar con distancia. Os pediría que tenéis una crítica a las enseñanzas que recibisteis. Una crítica que nada saber que se puede mejorar. ¿Vale? Las cosas que se puedan mejorar, ¿no? Porque tú dices, mira, yo cambiaría a todos los profesores. Ok. No, eso no. Eso no porque no se puede cambiar. Tenemos que comer, comer, trabajar y tal. Podemos pedir traslado. Perfecto. Eso sí. Por fin. Eh... Y ya no sólo hablando de vuestra experiencia, sino de lo que veis. De lo que veis en general, de cómo funcionan los sitios formativos de formación profesional. ¿Vale? ¿Qué es lo que criticaría y qué es lo que veis que no se hace bien y que se podía hacer mejor de ver lo que se hace? Partido tanto de lo que vosotros recibisteis como de lo que veis. ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Sí. Venga. Venga. Yo, de lo que recibí en su día, de lo que he hecho en falta, creo que a día de hoy eso sigue pasando, creo. Que es realmente que no se transmite una realidad exacta de lo que es el puesto de trabajo del informático, de lo que es ya fuera de la calle, a lo que aquí se le muestra. No digo que aquí se enseñen, como aquí, o en la candidatura de la hora, creo que no se enseñen cosas que no le vayan a ser útiles o que no puedan ser precisamente el día de hoy. Creo que... Yo por mi experiencia, lo que... La sensación que yo tuve es que cuando yo salí, a donde yo podía ir a trabajar era a una pequeña tiendecita, a ir a reparar ordenadores, microinformática y todo y demás. Porque realmente, a mí lo que me enseñaban, sea de proyecto de COBOL o de CLIPER, a mí en un momento se me transmitió con la perspectiva de hacia dónde podía ir ese desarrollo de la aplicación. O sea, yo creo que hace falta, mediante Kenia, de visita a empresas, mediante una visita alimentar a la empresa, hace falta realmente hacer una visita a empresas, pero no a empresas cualquiera, sino a empresas que tiene un departamento de informáticos, más o menos, a Pañaide, y que aquí los informáticos, igual que nosotros estamos haciendo ahora, es transmitiendo nuestra opinión que aquí hay realmente informáticos de empresas grandes, pero yo creo que todo el mundo tiramos, ahí está, ¿no? Yo me salí de... Acabé Gran Capitán y lo primero que hice, caso de error, fue montar una tienda de informática. ¿Cuántas tiendas de informática hoy en día en Córdoba? Y el error fue ese. O sea, el fiel de... La visión con lo que yo me salí allí era montar una tienda de informática. Yo creo que hay que realmente, ahora, después de no sé cuántos años, hacer lo que es la informática o qué es lo que hay en la calle. Pero eso es un poco que hay que acercar más al mundo a la realidad del mercado ahora. Por ejemplo, estaría bien visitar el centro del CICA, ¿no? Como una gran empresa, y empresas más chicas, ¿no? Como el viaje del viernes, que no todos se han ajuntado. No sé. El viernes es que van a Sevilla a visitar el CICA y la empresa donde está Manolo trabajando. O sea, al final le dan permiso para visitar el CICA. Sí, por Sevilla. Sí, por Sevilla. No hace falta... Y sé que aquí en Córdoba hay empresas que no son informáticas. El CICA. Hablo por ejemplo de la ABB. Hablo de Cova. Hablo de Maxa. O sea, o son organismos oficiales, o son de privada. Y tiene un departamento informático muy apagadito. Y seguramente les voy a dar una visión muy real de lo que les espera a ellos en el mercado laboral. No. 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 Pero la mat Breakdown es sobre materia. Que se va a ver. Yo creo que hay una cantidad de cosas que veis aquí en el ciclo, que luego no somos capaces de abarcar todo. entonces falta cierta especialización o sea, es decir un mundo ideal en el que todo fuera tal quizás serían en vez de un ciclo con diez asignaturas diez variantes del ciclo un año común y un año especializado en una sola materia y falta tiempo, muchísimo tiempo pero realmente cuando terminas te encuentras con que sabes una base muy pequeñita de cada cosa pero no te da no te da para no te da no te da para llegar a meterte de lleno en un puesto de trabajo la visión que yo creo que hay fallado hay fallado es que especializarte en un ciclo de ciclo que no tengo a mil horas es muy complicado es muy complicado o sea en un solo tema debería dedicar todo el ciclo a ese tipo se tocan muchas cosas saber un poco de todo pero no te especializa en ningún punto concreto entonces en un ciclo de caso hay cosas que me he encontrado que me tiene que especializar estando en la población empresa porque no he tenido más remedio para adaptar mi aspecto de trabajo para desarrollar o sea le hay que poner por cuenta o haciendo curso o saber pero no es no es suficiente si es complicado y coincido con un grupo con años que quizás dos años muy poco van a abarcar la amplitud que da las personas pero creo que si está bien para tomar una base pero voy a decir que era para socializar ya es cuestión ya de que se vaya formando de hecho la compañía mediante curso y demás y en cuanto a lo que era el nivel la forma de 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 evaluar de enseñar y demás creo que sería más interesante que con se está evaluando ahora mediante exámenes tipo escrito que son más reales en el mundo de fuera en el mundo exterior en el mundo exterior tú tenés que pagar con un equipo tenés que pagar con un grupo de gente es decir que no va a ser un exámen entonces veía más interesante que fueran más prácticas que la evolución fuera más práctica es decir las amenazas que se hicieran mediante casos reales que están pagando otra afuera más que por escrito porque por escrito eso no es la realidad lo que van a encontrar no que deja la sensación cuando terminas el principio es que ahora es cuando está empezando lo interesante ahora ya cuando te estás metiendo en materia cuando empieza a profundizar y ya se ha acabado ahora que podemos intentar que la gente repita más de un bueno yo yo tengo aquí más cosas pero creo que ellos han introducido bastantes temas que a más de uno os habrá solicitado cuestiones preguntar yo tengo una pregunta ha habido varias de ellos que ha sucedido igual que a mí que han abandonado la universidad bastante nosotros estamos viendo cuando ha movido alguna empresa o cuando nos viene y nos comenta ingenieros 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 vosotros os habéis encontrado con el choque ese de no, no viene del ciclo y yo quiero un ingeniero o ha pasado eso lo habéis saltado o habéis dicho sí pero yo se hacen las cosas mejor ¿cómo habéis superado eso? si lo habéis encontrado y si lo habéis encontrado yo 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 mi caso bueno primero empecé como autónomo pues ahí la verdad es que no había estado de cintura pero si es verdad que luego también es verdad que como yo me he orientado más al tema de seguridad informática he tenido la suerte entre comillas de que un ingeniero a los ingenieros no se le no hay una formación arreglada de seguridad informática no lo pasa cada una ingeniería ¿ves? ¿entiendes? yo de forma autoridad trato ese conocimiento que yo he ido adquiriendo mediante certificaciones mediante o curso que yo haya ido haciendo yo he tenido la suerte de que yo no me he encontrado con eso porque a lo mejor cuando me han ido a pedir la titulación y le he dicho que soy en este caso el cpedado de informática de gestión al demostrarle los conocimientos de seguridad que yo tenía ellos sabían que en la ingeniería cuando se ponen a superior vamos a ir a encontrar con gente de seguridad hecho si es irle de algo yo voy a la universidad a las charlas de seguridad tengo el cpedado de informática de gestión estoy metido en un grupo de trabajo de seguridad que está en la universidad con Juan Antonio Romero que lo conoce o sea no es que no pueden en este caso ellos no pueden exigir lo del tema del ingeniero porque lo que les comentaba porque me decía que mi área es más específica del tema de seguridad que no lo hay o sea es más creo que el perfil vuestro el de sistema sobre todo se asemeja más a lo que se puede buscar hoy en día para gente que haga el tema de seguridad que lo que pueda salir de ya lleve la pregunta yo creo que hay mucha gente en muchas empresas piden ingenieros por la palabra ingeniero o sea realmente no saben lo que necesitan o si saben lo que necesitan pero no saben llevarlo por su nombre es cierto que cuando usted presenta una entrevista de trabajo o alguna cosa de ingeniero lo que sea te pueden echar para atrás por la titulación pero si consigues llegar a lo que es una entrevista personal una vez que empiezas a hablar con la persona que te entrevista automáticamente es posible que deje de buscar un ingeniero para buscar un técnico porque es lo que necesita ese tipo de expresión no te digo que en todas fases sí pero yo creo que que es lo que suele pasar más aquí en Córdoba busca un ingeniero por el título de ingeniero o sea por decir tengo un ingeniero o quiero un ingeniero porque va a ser mejor que un técnico y realmente no es así no es así hay muchas ofertas de trabajo que posiblemente te pidan una ingeniería aún así que me gusta la oferta de trabajo en las que yo hechaba también me ha llevado siendo técnico que no tiene tampoco si la convocación universitaria es muy importante estoy estudiando también en la UOC porque me gustaría tener la convocación universitaria pero que me haya supuesto que me haya cerrado las puertas ahora mismo yo creo también que es como una especie de filtro para para quitarse candidato pero una vez que ha llegado a la entrevista yo creo que estamos todos los mismos conocidos que ahí lo que prima son los conocimientos que tengas y luego ya pues te va a lograr alguien funcional yo lo pregunto rápido un poco lo que hay preguntado antes cuando salga de aquí a la empresa la empresa es que costó mucho adaptarlo al mismo trabajo de la empresa pues si generalmente contratar un padre a un puesto que se supone que estaría con el cliente adquirido y no hay que poner el trabajo en el hecho para que contara el equipo de la compañía totalmente bueno yo creo que depende también de las empresas hay hay empresas las cuales la integración tuya como un nuevo empleado de las empresas ellos adaptan un poco a ti es decir los proyectos trabajos que vayan a dar siempre desconscientes de que ir a hacerlo en dos semanas o va a ser en tres meses y hay otros que también van un poco más y dicen mira que ritmo el trabajo este y lo tienes que montar aquí a cargo pues eso depende mucho yo hasta ahora mi experiencia es que más bien se han adaptado a la realidad si yo no tengo experiencia laboral y me da para que haga un desarrollo de mes fríes pues no lo mismo lo que lleva ahí todas las cosas en el departamento son también experiencias que no es un algo por más de cada uno por norma general ya tenemos experiencias distintas por norma general te dan un poco más de corte y yo conforme acabas de durar para que te adaptes para que te sueltes digamos el trabajo tampoco te puedo decir no, esto pasa así siempre o no pero la percepción es algo porque va a ser muy específico para hacer una labor muy específica cuando has contratado para hacer este proyecto tiene que salir así y punto vas a hacer eso entonces se supone que vas con los conocimientos antes de saber para hacerlo es que también es muy importante esa labor por eso en el sistema de las entrevistas o en su currículum o lo que sea tiene que transmitir la información real pero que sabe hacer la experiencia que tenga la oferta y te va a exigir en función de lo que encuentran unido en el proceso de selección y te va a transmitir de que ya va cuatro años que has dedicado al software con un diseño web básicamente cuando te digan una pequeña página web HTML no hagan por dicho de que el sabe hacerlo porque el sabe hacerlo en el tiempo exacto yo en su momento me tuve que adaptar por ejemplo a como estábamos para la rendimiento sobre el tema de la administración de sistemas me tuve que adaptar a lo que el anterior administra es que no se puede adaptar a lo que hay que adaptar a lo que la empresa te dé ya que por el tiempo lo vaya cambiando por ejemplo en mi caso Por eso, a lo mejor nosotros teníamos servidor de Windows, por el tiempo conforme también servidor de Linux, para determinar las funciones, y bueno, ya lavados con el dispositivo de Linux, para las que más... Yo tengo una anécdota con eso, es que una de las empresas donde trabajé, yo entré ahí porque se supone que se había Linux. O sea, el detalle es que en la entrevista preguntaba si se había Linux, y yo decía, yo diría que sí. Por aquel entonces, el Linux que yo sabía era instalar un mandribas, no sé si yo había incluso un mandribas, un eje de entonográfico y todo, un siguiente, siguiente, siguiente. Ese era el Linux que yo sabía. Claro, cuando yo llegué ahí el primer día, luego tuve suerte porque, bueno, cuando llegué ahí el primer día, vi que los compañeros que sabían Linux no levantaban en ningún momento el entonográfico. Estaban todos con solitas y a manos para todos. Y bueno, vale. Y lo primero que me hicieron, las madres me hicieron hacerlas y estaba un servidor STP. Había echado el pantalito, el pantalito repositorio a ver que podía... Y me acuerdo perfectamente, el compañero me dijo, si no, nosotros tenemos un servidor aquí, te va a descargar el código fuente y lo compila. Era en plan de compilar, ¿no? Compila el kernel, le quita el módulo tal, le quita... Y la gente que hay en Insta, la gente que hay en Insta, la gente que hay en Insta. ¿Qué pasó? Que al día se acabé, salía a las cinco, cinco y media a trabajar, me fui el rotindero, porque lo único sido Linux, y eso fue lo único. Pero digo que es muy importante que la entrevista sea para transmitir... Bueno, pues si no hay dudas, yo voy a hacer una última pregunta, porque ya... porque ya tendrán hambre, ¿eh? No creo que tendrán hasta cuatro, el pato, ¿eh? Y es... Antes fuera, hemos estado hablando de que cuando uno termina con el ciclo, no acaba de estudiar. sino que tiene que continuar estudiando, y a lo mejor casi más, que cuando está en el ciclo. Lo que pasa es que uno no puede ir a ninguna librería a comprar el libro donde pone qué estudiar después de acabar con el ciclo formal. ¿No? Tienes que buscaros la vida de otra manera. Mi pregunta es... ¿Qué es lo que hacéis para estar actualizados en el campo en el que estáis trabajando, en el campo en el que os habéis especializado? Es... etcétera. Si hay alguna cuenta donde ese libro, que necesitas, sabes, se pueda comprar y lo editen cada año de nuevo, o no. O viene por inspiración divina, o hay una partida de ahí nomás. Bueno, yo cuando salí, yo no caí en la cuenta de la famosa especialización. Porque yo fui una actividad de gestión donde desmontaba las redes hasta programaba el covo. Pero eso, a nivel laboral real, no era tampoco lo más aconsejable. O sea, pegarle el parro a todos. Esa especialización a mí, creo que me ha llegado tarde, pero bueno, yo me orienté al tema de seguridad informática. Entonces, en mi caso, como ya ha dicho algunos precedentes, porque ya lo hemos visto en el canal de talleres, y charlas y eso, ya suena repetitivo, ya por lo que estoy reglada, no hay seguridad, entonces, bueno, a mí no tuvo tanto remedio que autodidacta. O sea, aquí se puso la certificación, aquí se... bueno, mucho descarga de PDF, por mi cuenta, documentos técnicos en inglés, y es que, el tema de la seguridad, como casi toda la informática, requiere de que, una vez que finalicéis el ciclo, os va a requerir, y es muy exigente en ese sentido, lo que hay es mantener a los días. Yo creo que os va a llegar el momento de cuando terminéis el ciclo, o uno de dos, o vaya a seguir creando la ingeniería, yo creo que ellos debéis de plantear cuál va a ser vuestra especialidad. Un día en la informática, te digo, en seguridad nada más, hace 3 o 4 años, decíamos, no, soy consultor de seguridad informática, es decir, hoy en día soy un guiado, hoy en día, hay que especializarse a seguridad web, con seguridad telemetral, o seguridad de la interna, etcétera, etcétera. Yo creo que, es un poco donde nosotros tenemos que ir, buscando la especialización, y ver si vais a querer seguir estudiando, con opción reglada, ver dónde podéis estudiar esa decisión, y si no, que aún había, también es muy recomendable, y cada vez en la empresa, los valores más, el tema de certificaciones profesionales. ¿vale? Por ejemplo, el tema del Cisco, el CCNA, el tema de seguridad del CEH, todo lo que hay en Microsoft, pensar también en VMWare, certificaciones de VMWare, yo creo que, os tiro con un poco, por mi experiencia elaborada ahora, estamos cada vez trabajando con una empresa más grande, y eso, ya hay proyectos, en el que, no vale con decir, yo sé hacer, sino, vale, aquí tenéis el pliego de condiciones, o acepto el presupuesto, pero necesito que mínimo, dos tengan CCNA, uno, si va a tocar aquí, en la granja servidora, eventualizado, que tengan VMWare, y eso son, las cifras son certificaciones. Es importante, cuando, termináis para, mantenerlo actualizado, como ha dicho Rastán, el, diferenciar entre qué me gusta, y en qué trabajas, y ahí es lo que te va a responder, en qué tendrías que especializar. Como he dicho, son muy importantes, el tema de certificaciones, porque te va a abrir muchas puertas, en el entorno laboral. al fin y al cabo, el donde, donde buscarlo, como, me pregunta Rafa. ¿Blogs? No, ¿blogs? ¿Dónde está? Muy importante, el tema de fabricantes. El fabricante, el software con el que trabaja, el que te va a proporcionar, toda la información que necesite, para explotarlo. Y ahí es, en esos foros, en esa, grupo de noticias, como queráis llamarlo, es donde vais a encontrar, todas las funcionalidades nuevas, y, hacia dónde se mueve el mercado. Entonces, por ahí es por donde, debéis atacar más. Y, muy importante, si, intentar, en la medida de lo posible, tener vuestro propio laboratorio. montar cosas, hacer pruebas, realmente, todo lo que os resulte interesante, llamativo, intentar, montarlo. Yo, probarlo, es donde más, vayamos que, por lo que al final acabo leer. si no lo haces, si no lo haces, no lo va a aprender. Yo recomendaría, tener claro, realmente, que es, que es la parte que nos gusta, para, para poder orientar vuestro estudio, después de aquí, hacia un lado, o hacia otro, ¿no? Yo, por ejemplo, a día de hoy, estoy más orientado a temas de seguridad informática, pero es que, tipo de, certificaciones en el mercado, también, a ver lo que piden, no solo aquí en España, sino, si hay un mundo dispensado ahí fuera, también. El tema del inglés, por ejemplo, en temas de seguridad, inglés, así. O sea, yo, ahora que estoy, me metí en temas de, 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 de seguridad y tal, si no sabe inglés, bueno, creo que se lo sabe, que yo. Es que son muchos, los, los documentos, más, que se han visado en seguridad, y son documentos súper técnicos, y, de inglés. No vale Google Traductor, porque, inglés es Google. La mayoría de las certificaciones, van a examinar en inglés, incluso las clases. Algunos, se van a dar la posibilidad, de hacerlo en español, pero, ni las traducciones, de los exámenes, son buenas, ni al fin y al cabo, te ofrecen todas las posibilidades, en español. Es muy importante. Porque, el curso es en castellano, pero los exámenes, hay que tener que hacer en inglés, incluso algunas certificaciones, como las 6, por ejemplo, el curso en inglés, y el examen en inglés, más un nivel muy técnico. O sea, que no hay chapurra, y, bueno, este es un nivel muy alto. Y, si no sale, si no sale, bueno, no va a poder estar. Por ese rato, poco menos. Por ese rato, poco menos. Sí, yo coincido con lo que nos ha aportado, mis compañeros, que, bueno, ahora mismo hay posibilidades, hay muchísimas, infinitas, diría yo. Tenemos internet, tenemos, hay montones de recursos, de cursos y demás, puede ser, incluso, asistir a charlas, certificaciones, el tema del inglés, que es un tema de mi compañero, eso es muy importante, ya, ya no solo para, para que, de, 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 de documentos en inglés, sino porque, muchas empresas, eh, si trabajas en empresas, eh, que operas en el internacional, pues, te tienes que manejar el, eh, en inglés. Y, por eso, básicamente, lo importante es que, lo que hagáis es una cosa, que os motive, que os guste. Por eso es la única forma de, de la que podáis seguir formando. Si es una cosa, la hacéis un poco forzada, porque, pensáis, va a haber trabajado de tal, pero una cosa, que hace, adicto, pues, va a ser, con proporcional, de verdad. Yo creo que, lo que ha comentado, es fundamental. Es que, yo creo que ahora mismo, estáis, en una, de situada, que, ahora mismo, podéis, elegir, en lo que queréis trabajar, es decir, en la informática, pero, con una especialización, para mí uno, tiene esa, esa posibilidad. O sea, elegidlo bien, porque, voy a suponer, que, la motivación de la tengáis, porque es algo que os gusta. Para mí, no me cuida trabajo, ponerme, con la noche, a ver un PDF, de cortafuegos. Es que me gusta. Tengo esa facilidad. Tengo la suerte, la gran suerte, de estar trabajando en algo, porque me gusta, que me fascina, voy a hacer la informática, me fascina. Tengo esa suerte. O sea, ahora estáis desde el punto, de poder decir, vale, es una informática, pues, me quiero dedicar a ese rollo, para smartphone, para mobile. Pues, hay un rol con ello. Y una cosa muy importante, es que, hagáis práctica, que vosotros hagáis vuestros propios laboratorios, nuestras propias páginas, crear un blog, poner en el blog, de conocer, de conocer a gente, que tratan lo mismo que vosotros, y aprender de ello. ¿Vale? Simplemente, cuando pasen un par de editos, vuestro blog, de desarrollo para iPhone, a lo más incluso, de los más visitados, del sector. No tenéis miedo en contar cosas, en compartir conocimientos. Exactamente. O sea, al principio, yo pensaba, no, 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 es más interesante, compartir conocimiento, con la gente, y, exponer tu, tu día a día, digamos, en tu trabajo. Porque, al final, acabas aprendiendo bastante. Hay otra gente que, conteste, quizá, yo no monto de esta manera, es diferente, pero, consigo ver esto que es mejor, o no, o al peor, por tal, por cual. Es bastante... en ese momento, siempre se sale ganando, nunca perdiendo. Obviamente, está transmitiendo, le da a alguien información, de algo que a ti te ha costado una semana hacerlo. Pero al que está ahí, te está actuando con gente, que a lo mejor te está explicando, cómo haces algo, que tú ni siquiera, no sabías que existía. y entonces, bueno, yo creo que es, bastante, además, como es algo que os gusta, os motiva, y os va a exigir a, ah, que usted, lo ha publicado, no sé qué, pues yo he publicado otro, un artículo, pero no ha jugado otro de mí. Y os voy a poner, a investigarlo, a probarlo, y vais a ver, que ya funciona, y que, es una motivación, yo creo que va a ser una motivación. Bueno, me mejoraría de esa forma, ¿no? Sí. Además, tenéis las redes sociales, hoy en día, a enganchar, lo que tengáis, con Twitter, con muchas funciones que hay, a darle discusión, a lo que... Bueno, pues yo creo, que, esta mesa, de esta misma, ha sido muy interesante, les podemos dar, como ellos pueden, y tal, creo que se merecen también, un fuerte aplauso, ¿no?